Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Volvemos al sur, volvemos a Cádiz, porque nos vamos a hacer unos deliciosos bollos de arcos de la frontera. Que no llegan a ser unos bollos como entendemos aquí. Están entre una pasta y un bollo. Vamos, son mortales los ricos que están. Así que nos ponemos el delantal y vamos a por ello. Vamos a poner a calentar 100 mililitros de aceite de oliva, sin que nos llegue a hervir. Cuando veamos que ya nos calienta, pondremos la melánica así y vemos que ya está caliente, que comienza a burbujear pero sin hervir. Ahí apagaremos el fuego. En este aceite caliente pondremos una cucharadita de sésamo y una cucharadita de anís seco. Y lo vamos a dejar que se enfríe y que se nos infusione para que coja esos aromas de las dos esencias. Y luego vamos a poner agua templada, 100 mililitros de agua templada con 7 gramos de levadura de panadero. Si yo la he echado seca, por eso son 7 gramos, si la usáis en fresco serán 21 gramos. Tiene que ser, como os digo, levadura de panadero. No me vale la de los bizcochos, ¿vale? Tiene que ser la de los panes. Esto se me ha borrado el vídeo, entonces os lo explico ya hecho. Pero vamos, como veis no hay ninguna complicación. Deshacemos la levadura y dejamos un ratito que se nos active y que nos empiecen a salir esas burbujitas. Bueno, cuando ya tengamos el aceite frío, lo vamos a echar en un bol con todas las semillitas de sésamo y de anís. Vamos a añadirle azúcar, 40 gramos de azúcar blanquilla. Una pizca de sal, lo que cogemos así con los tres deditos, con estos tres deditos. Esto potenciará los sabores. Una cucharadita de canela en polvo. Y esto lo vamos a revolver un poquito, nada, para que se nos deshaga un poquillo el azúcar y se nos mezcle esa canela. No hace falta batir mucho, simplemente, pues eso, revolver un poquillo. Y ahora le vamos a echar, ahí que se me queda, 250 gramos de harina. 5 gramos de levadura química, esta sí, de bizcochos, ¿vale? Tipo royal, para que me entendáis. Y le vamos a agregar también la levadura que hemos activado en ese agua. Y ahora mezclaremos todo. Vamos a tener que mezclar en nada con la mano. Si tenéis robot, lo podéis hacer con el robot. Y si no, pues nada, a mano. Una vez que ya lo hayamos amasado, es una masa súper agradecida, que enseguida, o sea, yo no utilizo máquina normalmente para esta masa, porque se hace en un momento. Lo que vamos a hacer va a ser dejarla en reposo. La vamos a tapar y la vamos a dejar en reposo para que nos lleve y nos doble el tamaño. El tiempo va a depender de la temperatura que tengamos en nuestra casa. Si tenemos corrientes de aire o hace excesivamente frío, os aconsejo que la metáis en el horno apagado o en algún armario que no haga exceso de frío dentro del armario también, evidentemente. Así que nos toca dejarla reposar un poquito, un poco de paciencia. Esto ya lo tenemos listo, así que vamos a sacar nuestra masita. Y vamos a hacer, primero le vamos a quitar un poquito el aire. Y después haremos porciones entre 75 y 80 gramos. Una vez que ya le hemos quitado el aire, como os digo, cogeremos nuestras porciones. Las voy a pesar. Una vez hechas nuestras porciones, vamos a hacer como cuando hacemos las rosquillas. Las podemos hacer simplemente haciéndole un agujerito en el centro o, pues eso, haciendo un agujerito o haciendo un churrito y después uniéndolo. Vamos, como hacemos las rosquillas. Una vez que hacemos nuestro churro, uniríamos. Eso ya al gusto, como vosotros queráis. A mí me gusta más hacerlas de esta manera, pero depende del día también, la verdad. Y hacemos nuestras porciones. Ahora lo que haremos será cogerlas y untarlas bien en azúcar. Y las vamos a pasar a una bandeja de horno. A mí me gusta también untarlas por los laterales. Las vamos a llevar a una bandejita de horno. Una vez que le hayamos puesto el azúcar, le vamos a poner almendras crudas en cada uno. Vamos a apretar bien para que se nos queden bien metiditos. Y ahora los taparemos y los vamos a dejar una horita de reposo, que nos vuelva a levar. Ahora, como os digo, las vamos a tapar. Y, por supuesto, papel sulfurizado, que no he dicho antes cuando he dicho que lo colocáramos en una bandeja de horno, para que no se nos agarre. Tapamos y dejamos esperar una horita o lo que nos haga falta, para que nos le ven un poquito más. Pasada esa horita, ya tendremos preparados. Mirad, algunos ya se nos han cerrado incluso. Es normal porque es típico que al hincharse nos quede un agujerito muy cerradito o incluso que se nos llegue a cerrar. Y ahora, como estáis viendo, vamos a volver a echar azúcar y lo vamos a meter al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados centígrados. Generosos con el azúcar y ahora sí lo metemos al horno. ¿Cuánto tiempo? Pues como os digo siempre, va a depender de nuestro horno, hasta que se nos queden doraditas. Yo después os diré el tiempo que me ha costado, para que tengáis un tiempo orientativo. Aunque ya sabéis que mi horno está un poco loco y a veces hace lo que quiere, pero aún así yo os diré el tiempo que las he tenido. Los he sacado del horno, los he tenido 25 minutos. Nos han quedado así de doraditos. Y ahora los vamos a dejar enfriar un poquito para poder catarlos. Y esto está muy como está. Y aquí los tengo ya preparados. Si queréis más cantidad, pues ya sabéis, lo único que tenéis que hacer es multiplicar. Y todavía no están fríos del todo, pero no me puedo resistir a abriroslos. Porque mirad, se ven crujientitos por fuera, pero por dentro son bollitos. O sea, está... Madre mía. Están riquísimos. No os podéis hacer una idea. Deliciosos. Vamos, están buenísimos. Espero que os haya gustado la receta. Si no la conocéis, hacerla. Porque os van a sorprender mucho. Y espero, por supuesto, veros en el próximo vídeo. Un besito. Nos vemos. Chao.